Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, Gaby. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Hola, buenas noches a todos. Escúchame con imagen, vamos a ponernos tantas que estamos resensibles. Y bueno, Amerita, ¿no? Todas de blanquito. Amerita, ¿se me escucha bien? ¿Me ves bien? Yo me veo toda oscura. No, te veo bárbara. Ah, buenísimo. Bueno, esperemos que la gente esté aceptando. Hola, Marian. Entré un poquito más tarde. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a Lennon mientras se van sumando todos. Así nos vamos entonando. ¿Eh? Tal cual. Dale. No, mi amor. No, no. No, no. Me sale la sensibilidad pisciana. Estamos con esa tónica, ¿eh? Estamos con esa tónica. Qué grande. ¿Ves que Lennon era Aries? Aries, sí. Era Aries y, bueno, luchaba a favor del pacifismo. Y qué interesante, bueno, qué trágico, pero interesante la vuelta del destino porque muere asesinado, muere de forma violenta, ¿no? Un Aries que quería ser pacifista, ¿no? Como que no se pudo. Hola. Bueno. No sé, seguí vos porque yo estoy... Mi amor, no llores que me pones triste. No llores, no llores. Sácalo, sácalo. Si te pone triste, sácalo. No, triste no. Pero bueno. Es la emoción, digamos. Es la emoción de Neptuno. Bueno, vamos, Gabucha. Acá tengo... Vamos. Me pusiste en deberes. Estuve escuchando el audio que mandaste a la comunidad. Y, bueno, está claro que estamos ante varias capas, ¿no? Son muchas capas las que nos están atravesando. Así que, bueno, anda contándonos. Bueno, sí, estamos en tiempos ya muy cumbres, ¿no? Me gustaría explicar un poquito para la gente, las chicas de la comunidad ya lo saben, ¿qué es esto de la energía mutable en acción? Porque la energía mutable, viste que, bueno, los signos del Zodíaco se pueden dividir en un ritmo y en un tipo de energía que tiene que ver con los signos que inician las acciones, que son los signos cardinales, ¿eh? Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. Sí. Los signos que fijan la acción y persisten en la acción, como Scorpio, Tauro, Leo y Acuario. Y después están estos signos que no inician, no fijan, pero acompañan. Ellos van acompañando el flujo de la acción y se van adaptando, ¿no? Y ahí tenemos a Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis. Y cuando yo titulé el audio de hoy Energía Mutable en Acción... Sí, espera, espera, espera. Que está... La energía mutable está mutando. Ahora sí. Bueno, esto puede suceder. Y además que cuando hablamos de Neptuno, uno tiene en la cabeza... Bueno, voy a decir esto y después lo otro. Y terminás diciendo y hablando de otra cosa siempre. Porque eso es Neptuno. Pero bueno, el Sol, el 22, ya ingresa a Sagitario, signo mutable, ¿no? Sale de Scorpio para entrar a Sagitario. Exacto. Mañana. Mañana. El 29 despierta Neptuno. Neptuno está en su casa, en Piscis, mutable. El 30, tenemos el eclipse penumbral de Luna en Géminis. Energía mutable. Esto nos está... Bueno, por eso, de los cuatro signos mutables, tres tienen sus bases llenas, ¿no? Están con cuestiones. Esto significa que ha llegado el tiempo, porque el tiempo, ¿viste que el tiempo o es de goma o el tiempo es un tobogán, ¿no? Que enseguida nos lanza. Bueno, ha llegado el tiempo de lanzarse con el tiempo, porque estamos cerrando e iniciando muchos ciclos y necesitamos... ¿Qué significa eso de lanzarse? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa fluir? ¿Eh? ¿Qué significa fluir con todos los cambios que se están precipitando uno al lado del otro? Y el cielo te lo va mostrando, ¿no? Te va mostrando que hay muchos eventos durante la semana. Hay que estar los más flexibles para podernos adaptar al contexto que nos toca vivir. Porque los cambios se precipitan. La temporada de eclipse. Nosotros tuvimos ya una temporada de eclipse a mitad de año, no sé si la recuerdan, que fue cuando hicimos esta charla tan linda en la comunidad sobre los eclipses. Y ahora, fin de año, otra vez tenemos temporada de eclipse, pero solamente vamos a tener dos. El eclipse de luna en Géminis y el de sol en Diciembre, en Sagitario. Esto es como estar adentro de una gran licuadora. Nos estás movilizando, ¿viste? Y decís, todo pasa, pasa de todo. Aunque quieras, aunque no quieras. Por supuesto, acá nuestro ego no interviene. Ahora, hay dos formas de enfrentar esta energía que es muy potente, porque, bueno, la energía de la luna llena del eclipse lunar es como una superluna llena, porque es una eclipse de luna llena. A ver, hay dos formas de enfrentar esto. O me resisto y me cuarteo y resquebrajo, o fluyo con lo que se me presenta y voy. Y me lanzo y voy. Ahora, antes de pasar al eclipse, vamos a ver qué pasa con estos planetas que están despertando. Porque el 29 que despierta Neptuno, ya casi todos los planetas, excepto Urano, están despiertos. Y hay que pensarlo así, cuando los planetas retrogradan, o hay muchos planetas retrogradando, es como que sentimos que se plancha todo. Fíjate que la mayoría de los planetas retrogradó de mayo a septiembre, y fueron meses que como que no pasaba mucho. Y a medida que empiezan a despertar, empiezan a haber cambios, empieza a haber motivación, empieza a haber... ¿Qué querés decir? Porque pasó de todo, Gabucha. Sí, pero fíjate que a nivel interno, estábamos como, o yo lo sentí así, como, bueno, estamos en cuarentena, bueno, esto es lo que hay. Acordá que junio, julio, que nos iban diciendo, 15 días más, 15 días más. Y todos estábamos adentro, bueno, sí, 15 días más, 15 días más. Ahora que te vengan a decir 15 días más, ¿entendés? Hay otra predisposición, hay otra energía, porque están todos despiertos. Entonces todos estamos también más despiertos. El único que queda, por despertar va a ser Urano, el año que viene en enero, y ahora despierta Neptuno. Y cuando despierta Neptuno, que estuvo cinco meses retrogrado, un montón, ¿un montón? ¿No? Un montón, casi medio año, haciendo qué? Tratando de que reconectáramos con nuestra alma. Entonces por eso también, tantos sueños, tanta inspiración, gente que se ha puesto a escribir, que han nacido cuentos, han nacido libros, han nacido pinturas, bueno, todo eso es el contacto y la alineación con nuestro ser interior. Ahora que pasó esta retrogradación, y ya Neptuno está en sombra post-retrógrada, es el momento de entender que estoy unida con el todo, que soy parte de ese todo, que puedo conectar con mi alma, y entender que no hay diferencias ni divisiones entre vos, yo, el otro, el de más allá. Todos somos uno, la humanidad es un ser. Si se enferma uno, ya se enferman todos, se enferma la humanidad. Mientras Saturno levanta barreras, Neptuno las disuelve. Mientras Saturno dibuja fronteras y bordes, Neptuno no puede discriminar. Y cuando yo quiero entender lo que me pasa, porque es una energía neptuniana que me atraviesa, y la quiero explicar, corro el riesgo de que me llamen delirante, corro el riesgo de no hacerme entender, corro el riesgo de que la gente piense, estoy loca, ¿qué iba a decir? ¿Con qué soñé? ¿Qué cosa extraña? Bueno, esto es energía neptuniana y no hay que asustarse, hay que darle lugar. Hay que darle lugar para que esto acontezca, para que esto suceda. Escuchame una... ¿Despierta Neptuno en qué grado? O sea, ¿con qué intención? La intención es que empecemos a escuchar la voz de nuestra conciencia, este es un gran despertar de conciencia que está atravesando la humanidad, por eso un día después tenemos este eclipse de luna en Géminis, que es otro signo mutable, que Géminis tiene que ver con el aprendizaje. Hay que despertar para aprender. ¿Aprender qué? Aprender a escuchar. Aprender a leer. Aprender qué se esconden por detrás de esas palabras cuando alguien nos dice algo, porque estábamos como muy aletargados, ¿no? Entonces, a partir de ahora, bueno, aprender a estar atentas, porque únicamente en flexibilidad y en adaptabilidad voy a poder aprender. Repetir lo mismo no es aprender. El cerebro, digamos, con la repetición, si yo hago siempre lo mismo, es como que me quedo estancada. Entonces, repetir, repetir y repetir viejas fórmulas, esto es Sagitario, viejas fórmulas, esto ya no nos hace evolucionar. Entiendo, vos estás diciendo que en Sagitario, que es viejas creencias. Claro, porque está el nodo sur en Sagitario. Los eclipses son las lunaciones que se producen en los nodos lunares o en los nodos del karma. El nodo norte está en Géminis, que es la energía que tengo que incorporar, y el nodo sur está en Sagitario, que es la energía que tengo que alquimizar, transmutar, y lo que no sirve dejarlo ir. ¿Y qué es lo que tengo que dejar ir de Sagitario? Esto que acabas de decir vos. Estas creencias férreas, dogmáticas, el camino es por allá, la salida es por allá, todos vamos por allá, y nadie puede chistar ni decir nada, porque el camino es por allá. Y con este eclipse de luna vamos a decir, a ver, ¿qué camino estás mostrando? ¿Y por qué es por allá? ¿Y no puede ser por allá? Yo quiero ir por ese. No, no, el camino es por allá. ¿Sabés qué? No, yo voy a ir por ese. A ver, por lo que estoy, digamos, por lo que estoy percibiendo, ¿no? En esto que es, entramos en este proceso de que se muestran las creencias, lo viejo, patrones, ¿sí? Y el despertar de Neptuno nos trae esto de escuchar la voz interior, escuchar a tu conciencia, escuchar tu alma. Entonces, va a haber como un antagonismo, ¿no? Porque el alma te va a decir, bueno, te va a despertar, ¿no? Frente a una nueva realidad, ¿no? Te va a despertar a la realidad, ¿sí? Entonces, se te van a empezar a caer los velos. ¿Me seguís con esto, Gabucha? Absolutamente de acuerdo, sí. Ok. Sí. Por eso digo que estamos... Es interesante esto que decís vos de la adaptabilidad, ahí me salió, y la flexibilidad para poder ir, estar en este juego de lo divino, el ser, el alma, ¿no? La conciencia, el despertar. Correcto. Y el ver, ¿no? Estos patrones, estas creencias, memorias de dolor. Así que es un gran entrenamiento entre estas tareas que hay que hacer y darle lugar a lo divino, o al ser, o a la espiritualidad, tu alma, la conciencia. Exactamente. Muy bueno. Porque estamos en una época de transición, y esto lo marca el pasaje de Scorpio a Sagitario. Y el despertar de Neptuno, lo que va a hacer es aportar toda la sensibilidad, sensibilidad consciente, para transitar esta transición. Y en los momentos en donde no pueda haber, porque me confundo, bueno, tal vez sigo mi corazónada, sigo la voz del alma, que es la intuición, escucho eso y atravieso. Ok. Entonces, ante la confusión, el estar mezclado, ¿no? ¿Qué más? Ante la confusión, el estar mezclado, el no discriminar, no poder discriminar. Exacto. Exacto. Entonces, a seguir el corazón. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que no está conectada con su alma. Así que va a ser... Bueno, por eso los eclipses son tan importantes, porque te reconectan, quieras o no. Digamos, toda la humanidad ahora está atravesando el eclipse, en los nodos del karma Gémini y Sagitario. Cada uno en su cartita natal tiene los nodos en algún signo y casa. Independientemente del viaje nodal anual y de la humanidad toda, cuando hay un eclipse anual, en esos ejes que estamos trabajando ahora, se activa mi propio propósito de encarnación también. Ok. Yo tengo que ver en mi carta natal dónde está Géminis, dónde está Sagitario, dónde están los regentes, de Géminis y de Sagitario. Porque todas esas casas van a estar activadas. Están activadas. Porque, ¿cuál es el tema? Los eclipses vienen a mostrarnos nuestro propósito de encarnación, nuestra misión de vida. Quieras o no, tenemos una misión, seamos conscientes o no, todos tenemos una misión que cumplir en esta encarnación. Entonces, para cada uno que nos esté escuchando, tiene que encontrar su para qué vino. No viniste solo a ser hija de, mamá de, tu profesión, o sea, como diría Jung, los roles, las máscaras, ¿no? Somos mucho más que eso. Entonces, es interesante que se le pueda mostrar a cada ser su propósito, ¿no? Porque cambia por completo todos sus ejes. Totalmente. Y la gente muchas veces piensa que el propósito de encarnación tiene que ser algo grandilocuente. que yo vine para ser, no sé, a encontrar la vacuna contra el COVID, no sé. A lo mejor el propósito de encarnación es simplemente, no sé, ser una mamá, educar a los niños, o criar perros. No sabemos cuál es el propósito, no hay que pensar que es algo grande, puede ser algo normal y pequeño, pero está bueno descubrirlo. A ver, a ver, Gabucha, vamos a mirar un poquito. Y que el propósito no está puesto en los roles. ¿Ok? ¿Sí? No es que solo vine a ser madre de, hay un propósito mayor, que esto es lo que yo siento que si está unido a, bueno, a esto que va a estar en este momento entre Sagitario y Neptuno, ¿sí? Es un propósito mayor. ¿Sí? Que tal vez... ¿El de la humanidad te referís? No solamente a la humanidad, sino a tu lugar, ¿sí? A tu lugar en la vida. O sea, abrirlo un poquitito más. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí, te escucho con delay. Sí, estoy de acuerdo con esto, pero no quiero que el mensaje quede en que yo tengo que descubrir mi propósito de encarnación que debe ser algo especial. Tengo que descubrir, ¿sí? Porque el propósito te va a descubrir a vos. Te descubre. Si estás atenta y escuchás las señales, si estás distraída en otra cosa, nunca te vas a enterar. Por eso digo, estos climas, estos climas de eclipse, de temporada de eclipse, están para esto, para que escuchemos las señales. Nada es casualidad, ¿no? Todo tiene amplísima resonancia, todo tiene esta situación de sincronicidad. Bueno, estar atentas a las señales. ¿Qué le parece? Yo creo que del propósito, porque yo lo estoy trabajando mucho y mucha gente que conozco a mi alrededor está trabajando muchísimo con su propósito, porque incluso Elsa lo dijo el otro día, que hasta su propósito cambió. Bueno, ella está súper atenta y lo puede percibir, lo puede canalizar, ¿no? Eso es una bendición, un don también que tiene ella. Sí, sí. Que no todos tenemos. Que tiene ella y que vamos a estar todos capacitados, te aviso, esto no es solamente para algunos, ¿no? Es que, bueno, es este cambio de dirección que yo siento que, bueno, que al ponerse tantos planetas directos nos van a decir, bueno, hay una frase que me acaba de venir que es muy interesante, el propósito te busca, aunque vos no lo veas, te va a buscar siempre. Y te encuentras, sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y me parece que esta lunación, que es una luna llena, ¿no? porque el sol, el 30 de noviembre, el sol va a estar en Sagitario iluminando a la luna que está enfrente en Géminis y en el medio va a estar la Tierra. Por eso la Tierra provoca como una penumbra entre el sol, la luz del sol y la iluminación de esta luna. De los eclipses es el más leve el eclipse penumbral, porque la penumbra significa un dedilitamiento de la luz, ¿no? Como que queda medio en sombrita, medio débil la luz, medio débil la sombra, no es algo tan fuerte como un eclipse parcial o total. Sí. Y esto hace que empecemos a usar nuestro pensamiento de otra manera, que estemos alertas, ¿eh? Y que ya muchas frases, estas frases grandilocuentes que nos dicen, o que se nos vienen bajando, se baja línea por la televisión, se baja línea en los discursos, se baja línea todo el tiempo y nadie se da cuenta o hacemos como que no nos damos cuenta, empecemos a darnos cuenta. Yo me estaba acordando de una frase mientras preparaba este vivo, que la verdad no sé quién la dijo, pero me acuerdo que decía algo así, ¿no? La libertad se pierde cuando uno muere, cuidemos la vida. ¡Epa! Y yo digo, y esto pasa, ¿no? Pasa así por adelante y no, la libertad se pierde cuando uno muere, cuidemos la vida. Yo creo que hay que cuidar la relación que tenemos con nuestros líderes en primer lugar, porque hay mucha toxicidad en esa relación, ¿no? ¿Qué significa que me están haciendo elegir entre la libertad y la vida? Pero es un absurdo, tan patológico, es tan paradojal. Hacen los mensajes, ¿eh? Yo te estoy cuidando para que no te mueras y la verdad es que la muerte no depende de nadie, ni siquiera del médico, ¿no? Sí, pero esto de yo te estoy cuidando para que no te mueras es como tratarnos, como vos dijiste bien una vez, como si fuéramos todos párvulos. Y sí. A ver, entonces yo creo que con esta lunación y con el nodo norte en Géminis se activa nuestro pensamiento, nos ponemos más alertas para entender todo este tipo de mensaje, de lectura preferencial que se hace de la realidad, cuando te quieren bajar línea y te oprimen en pos del bien común. A ver, no me entra esto en la cabeza, ¿entendés? Entonces ya no hay que comerse estas cuestiones, me parece que tenemos que pensar como adultos y pensar desde otro lugar. Pensar desde otro lugar. Pensar es el eje 3-9, es el eje Géminis Sagitario, es el eje del pensamiento de la comunicación y la palabra. El nodo sur está en Sagitario, hay algo del pensamiento dogmático, del discurso único, del monólogo, de las viejas recetas y las viejas fórmulas que ya no puedo llevarme para evolucionar. Hay algo de todo eso que tengo que dejar atrás, porque lo que me va a llevar al gran salto cualitativo de conciencia es Géminis. ¿Y qué es Géminis? Ductilidad, versatilidad, curiosidad, jugar con diferentes variables, abrir la puerta a múltiples opciones. Fíjate qué interesante, porque Sagitario es un signo que a mí me encanta justamente con el pasaje de Scorpio que es todo para abajo, con Hades que te mira ahí al inframundo, estás en el inframundo, y con Sagitario que tenés esa flechita que apunta hacia arriba, es como que el pasaje de Hades a Zeus o de Scorpio a Sagitario es un pasaje hacia la luz, hay como un optimismo, ¿no? En la astrología mundana la Casa 9 que es la Casa de Sagitario tiene que ver con el turismo, con el divertimento, los teatros, ¿no? Entonces digo, qué interesante, porque en el hemisferio sur cuando empieza Sagitario empiezan los días de calor, la gente ya piensa en las vacaciones, me voy a ir acá, me voy a ir allá, los teatros se quieren abrir, hay como toda una, un viento a favor de optimismo, de demasiado optimismo, pero Neptuno está directo y Neptuno es la masificación, ¿no? Y Júpiter, Saturno y Plutón siguen en el triunvirato hasta fin de año, yo dudaría de tanto optimismo, yo, digamos, mucha precaución, exacto, exacto, con mucho cuidado, con mucha cautela, sí, yo también, exacto, en esa, sí, cuando veo, viste que son tantas, son polaridades y son opuestas que la, digamos, cuando vos decías hoy de estar en el adulto es estar en el medio, neutro, ¿no? no tomado por ni, entonces, tanto optimismo o tanta caída, digamos, ya estás en el niño, ¿sí? Por eso es un tiempo de transición. Claro. Interesante esto que estás diciendo, estoy anotando, para después hacer como un pequeño punteo al final, ¿no? pero esto de la transición, de no comernos la historia de que, bueno, se terminó todo. O sea, porque tampoco me cierra esto, ¿no? Hasta hace, digamos, las escuelas nunca abrieron, hasta hace un mes estábamos todos adentro, 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 estar alertas y pensar, chicas, pensar que nos dicen por dónde va la situación, estar realmente despiertos. Bueno, el despertar es ver la verdad, ver lo que hay que ver, ¿no? Este, es un acto de coraje y de valentía. Hablando de la libertad que vos, en esta frase que dijiste recién, el ver es lo que nos hace libres, ¿no? Esta frase que tanto Alana en algunos vivos decía, ¿no? Estoy dispuesto a ver toda la verdad. Solo la verdad te hace ser consciente, ¿sí? Bien. Me gusta esto de la verdad que estás diciendo. Estar en la realidad. Me gusta. Claro, la diferencia, la diferencia es que en Sagitario existe una única verdad. Yo, yo, yo sé por dónde hay que ir, vamos todos por acá, esta es la salida. Es un discurso monolítico, vibrando bajo. En Géminis hay muchas verdades para investigar. Tenemos que salir de esta historia, de este relato, de que la verdad es única, de que solamente hay uno que sabe, de que solamente hay uno que nos puede guiar hacia la salida, y que solamente hay un modelo o un modo de ir a la salida. no, tenemos que investigar muchas cuestiones antes de encontrar el túnel de salida. Bueno, ahí está, le acabas de contestar a una mujer que decía recién, este, ¿cómo discernir? Y tiene que ver con la investigación, ¿sí? Exactamente. Tener que investigar, es una tarea de autoconocimiento la investigación. El camino de individuación, gente, es la autoindagación, no es, digamos, la frase y me la como, no, no, la frase, la frase y la desenredo, la desarmo, la testeo, la busco, la siento, la analizo, la analizo, empiezo con toda una tarea, ¿sí? Entonces, esa es una de las herramientas de individuación que es la autoindagación. En la autoindagación viene la otra herramienta que es la de, la pregunta, que es lo que, muy bien, en enemigo íntimo aprendimos que es la llave, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué me querrá decir? Esto, ¿qué me dice de mí, de mi historia, de mis pensamientos, de mis patrones, ¿sí? Este, porque la, muy bien eso, la pregunta va atrás, o sea, lo que nosotros vemos no es la realidad, es lo que se esconde detrás de ella. Entonces, la pregunta va hacia lo que se esconde, ¿no? Entonces, es ver la verdad detrás de lo aparente. Correcto. Todo trabajo de autoindagación, bueno, muy en los nodos, ¿no? Que nos decías recién. Sí, y eso es el trabajo de la humanidad, porque toda la humanidad está trabajando el nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario, y mientras Sagitario tiene todas las respuestas, Géminis, tiene todas las preguntas. Claro. Géminis, no tiene respuestas, ¿y por qué? ¿y por qué? Y esto, y lo otro, ¿y por qué? Es la pura curiosidad e incluso la curiosidad lúdica. Fijate qué interesante un Sagitario, que es un buen guía, que es un buen maestro, versus cuando ya se torna esa guía o esa maestría se torna densa, tóxica, hay personajes en la historia que lo demuestran. Y mesiánica. Y mesiánica. Exacto, esa es la palabra. Cuando se torna mesiánica ya no hay verdad que, digamos, ¿en qué me escondo para sostener eso? Exacto. Así que, bueno, vamos a estar en esas polaridades, ¿no? O sea, la posibilidad de abrirnos, ¿no? De ver las verdades o de ver tantas realidades a una que se va a querer plantar como la una. Muy guay. Y también hay otras cuestiones geminianas que esta lunación va a tocar, como por ejemplo, es tiempo de asociarse, de fraternizar con los de al lado, con los que tenemos cerca. Es tiempo de explorar, es tiempo de buscar nuevos rumbos, juntos con otros. A ver, nosotros vamos a hacer esto, vamos a ir por acá y ustedes van por allá. Bueno, después avísame qué encontraste por allá. Y yo te cuento lo que hice. Nos empezamos a... ¿La famosa qué? Redes, redes. Redes. Bueno, sí, eso es muy uraniano. Eso es lo que va a suceder a partir del 21 de diciembre. Pero esto es como un pistoletazo de salida. Viste que en la comunidad ya lo estamos haciendo nosotros, nosotras, con todas que vamos armando esta red. Viste que no hay un liderazgo. El liderazgo lo llevamos todas, juntas. Que eso hay que festejar. Sí, es cierto. Generalmente uno, uno que me tocaba a mí, ¿no? Está bien, yo lo lidero, pero ahora estamos todas, ¿no? Como en el medio tenemos el fuego sagrado y estamos todas liderando ese espacio. Muy interesante. Tanta porque es un cambio nodal también. Tal cual. Sí. Y me parece también que con esta energía y esta temporada de eclipse, me parece que lo que se nos está, que el universo nos está llamando a poder ejercer nuestra libertad para decidir. Ejercer nuestra libertad para decidir. Y no que otros decidan por mí cuando yo ya soy un adulto, ¿no? Digamos, yo no puedo estar eligiendo entre la libertad y la vida porque son dos derechos personalísimos, son derechos inalienables del hombre. Es como que yo te diga, bueno, elegí, o te corto el pie o te corto la mano. Y a ver, ¿por qué? Yo necesito las dos cosas. Igual. Ejercer nuestra libertad para decidir. Bueno, esa es una frase gaucha para un taller, te aviso, ¿no? Muy zapatitos rojos. La verdad es que no podíamos elegir el mejor momento para estar haciendo este taller. ¿Cuál lo pasó por enemigo íntimo? Pero, mira, te voy a decir algo importante y que vaya a ver cómo lo va resonando en todos. Ejercer nuestra libertad para decidir. Si yo estoy atrapada, no estoy libre y no puedo decidir. Si estoy domesticada, tampoco. ¿Sí? Si estoy herido en estado niño, herido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tampoco. Si tengo miedo, tampoco. Si tengo miedo, tampoco. Claro, claro. Entonces, ¿viste que es una frase divina? Pero, a ver, estoy en mi adulto, estoy en la fase de autoindagación, de observación, de investigación, porque todo eso que decíamos recién, nos va habilitando esto de estar parado en el adulto, en el neutro, observar. Solo el adulto mira la realidad tal cual es y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Tal cual. Digamos, es una tarea constante estar, porque no estamos todo el tiempo con el adulto. No, y tampoco estamos todo el tiempo con las antenas paradas, viendo si soy muy libre para decidir libremente, digamos. Pero me parece que se está armando este clima que responde, esta luna llena en Géminis responde a la luna nueva en Géminis, que fue en mayo. Y desde mayo hasta acá pasó una vida, ¿no? De mayo a fin de noviembre, digamos, porque la luna, este eclipse de luna llena nos va a mostrar cuánto hemos cambiado, qué se ha transformado en nosotros, mi pensamiento se transformó, ¿tengo otras prioridades ahora? ¿Quiero conocer o saber otras cosas que en mayo ni me daba cuenta y no me importaban? Sí. ¿Sigo pensando lo mismo que en mayo con respecto a tal tema o a tal otro? Digamos, estamos en un momento de cierre de ciclos. 15 años de mayo ahora. Y bueno, y sí, por eso, bueno, esto nos pone a tono para el 2021. 2021. Porque el 2021 no es la panacea, empezamos a ver la luz, pero la luz está en el fondo del túnel, hay que atravesar el túnel. ¿Cuántos años? Hay que, como cuatro, hay que transitar, ¿cómo son? Sí, ¿no? Más o menos. Por eso te estaba diciendo que estamos cerrando y abriendo ciclos, se abrió un ciclo de 35 años en enero, Saturno-Plutón. Sí. Se abre un ciclo de 12 años, Júpiter-Plutón, las tres conjunciones que tuvimos. Ese diagrama, lo tenemos que tener Gabucha subido después hace, hace, no sé, un dibujito. Bueno, sí, me olvidé de eso, me lo habías pedido en el vivo pasado, ahora me acuerdo. Sí, y ahora sí nos abre a fin, en el 21 de diciembre, cuando Júpiter y Saturno pasen a Acuario, se abre un ciclo de 20 años. Entonces, la luna llena, el eclipse de luna, por momentos no vemos y después vemos, es una luz de revelaciones empezamos a entender muchas cosas con esta potente luna llena. Por eso también nuestras emociones van a estar revueltas, porque la luna tiene que ver con la emocionalidad. Los eclipses son... Nos estás diciendo, Dios mío. Pero es así, y lo lamento, me escondo, me escondo. Pero es así. Yo te... Estamos... Es así, es así, estamos entre perdidas con la órbita de Neptuno y la cosa que está despertando y se... Y me sube la sensibilidad. Pará, pará. Respiro, restame tomar agua. Ay, respiremos. O sea, yo tengo acá ya tres hojitas, gente. Voy por la cuarta y... Bueno. Entonces, vienen los signos mutables, tenemos que escuchar la voz de la conciencia, vas a despertar para aprender, tenés que estar flexible y adaptable, ¿ok? Así que hay que hacer mucha yoga en este tiempo, mucha yoga, en serio, ¿eh? Aportar... Bueno, aportar sensibilidad consciente, dice acá una de las frases. Después viene propósito, transición, investigar, autoindagar, observar, se nos caen las creencias, aparecen otras verdades y... Pá. Pones... Esa imagen es genial lo que acabas de hacer, porque así nos vamos a sentir, así nos estamos sintiendo un mes antes, un mes después del eclipse, cansadas, agotadas, se mueve mucha energía y los tiempos se aceleran, los eventos y los acontecimientos se aceleran, entonces parece, vuelvo al comienzo, que pasa todo junto. Sí. Son tiempos tobogán, son tiempos de aceleración. Pasa todo junto, absolutamente, sí, sí. Y yo les cuento lo que fue mi día desde hoy en la mañana hasta la noche, no, o sea, pasé por todos los rubros. Yo a veces termino la noche y digo, ah, entre el asista que vino hoy en la mañana, después fui a comprar mis combustibles, hice mi cosa de yoga, me metí un minuto a tomar un taller con anotón y me di cuenta que tenía que darle otro espacio a eso, porque me tenía que ir a hablar de mi mamá. estuve con mi mamá, ¿no? Y, bueno, y entre medio que venía para acá, millones de consultas en WhatsApp de gente que estaba con necesidad de que le pusiera alguna palabra a lo que le estaba pasando y acá estamos. Bueno. Yo estoy agotada, yo te digo la verdad, yo estoy agotada, psíquicamente agotada, pero me parece que necesitamos justamente relax, tomarse un par de días, descansar más, dormir más. Un par de días con todo lo que hay que hacer. Y, bueno, pero también tenés que cuidarte, yo tengo que cuidar, digamos, esto es lo único que tengo, los pelos, los ojitos, es el único cuerpo que tengo, lo tengo que cuidar en algún momento. No se puede sobreexigir. Cuando vos ves que ya te confundís mucho, que estás, bueno, yo lo dije en el audio, voy a la cocina y digo, ¿para qué venía acá? Y me quedo pensando ¿para qué iría a la cocina? Estoy ya en el horno. No, bueno. Eso significa que tengo que bajar un par de cambios, o hacer algunas respiraciones, salir al jardín, hacer algo que me vuelva a centrar. Hace rato. ¿Cómo, mi amor, que se cortó? Repetime. En el horno hace rato. Ah, bueno. Pero vos sos ascendente Aries, vos estás acostumbrada a eso. Sí, estoy acostumbrada. Es parte de tu adrenalina, es parte de Aries, hacer un montón de cosas, todo el tiempo. Yo no. Así que, bueno, yo les digo a todas que se tranquilicen, que si se ven excedidas, o si se ven como que, bueno, que se les está pasando todo junto, bueno, hay que tomarse un tiempo, como la propaganda esa, ¿te acordás? Me tomo cinco minutos, me tomo un té. Sí, el té de la Virginia. ¿Te acordás? Sí. Yo no me acuerdo. Y bueno, es eso lo que hay que hacer. Y fuera de los chistes, para ponerle un poco de humor, estamos buscando un nuevo rumbo, la humanidad tiene que ir hacia un nuevo modelo de poder, hacia un nuevo, hacia nuevas estructuras de representación, hacia nuevos horizontes, ¿eh? Esto que venimos ya cargando como un peso en la espalda, esto se está disolviendo y así no, no hay mucho más chance. ¿Cambiar todo eso? Acá hay una pregunta importante que dice, los niños y adolescentes que no son conscientes de lo que sucede con los, en los astros, ¿la viven igual que los adultos? Esa intensidad, sí, todos somos parte, todos somos un ser, toda la humanidad es un ser, los niños forman parte de la humanidad, de los adolescentes también, somos todos uno, lo que nos pasa a nosotros acá, le pasa a mi amiga que vive en España, le pasa al otro que vive en Singapur, a todos nos pasa lo mismo, a los chinos también les pasa lo mismo, porque China también es la otra parte de la humanidad, eso lo dice siempre Lodi, los chinos son humanos también, sí, es una cultura que nos queda como tan lejos. vamos con las emociones, bueno, voy a poner acá entre los tips, descansar, alimentarse bien, hacer yoga, tomar vitaminas, yo estoy tomando bastantes vitaminas, es muy importante el trabajo personal acá, físico, mental, espiritual, es fundamental. Todo, esto es el tridente de Neptuno, el tridente cuerpo, mente y espíritu, esto es lo que se empieza a activar, sí, ¿te acordás? Nosotros hicimos un vivo sobre Neptuno, que lo tenés en YouTube, así que la gente la podemos remitir a que vaya a buscar ese vivo sobre Neptuno, cuando Neptuno se puso retrógrado, y ese tridente manifiesta estas tres cuestiones, cuerpo, mente y espíritu, todo eso tiene que estar alineado, todo eso es esta energía sensible que sirve para atravesar estos momentos, y también me parece que es muy importante salir de ciertas tensiones laberínticas que tenemos en la cabeza, porque lo que vamos a ir descubriendo de estas cosas laberínticas, esos análisis laberínticos, porque lo que vamos a ir descubriendo son cosas simples, vamos a ir a lo básico, no hay que enroscarse en buscar de la quinta pata al gato, no, 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 vamos a ir a lo básico, lo que tengo más a mano, a lo que está cerquita, a ver esto, cómo funciona, funciona así, ah, muy bien, a esto, porque no nos tenemos que olvidar que venimos de un año de colapso de estructuras, venimos de un año de shock, de derrumbe, y recién a fin de año estamos caminando sobre los escombros, entonces hay que ver que se va a rescatar de todo eso, porque todo el mundo, todo el 2020, el foco, la mente y el foco estuvo puesta en la salud, pero ahora vamos a tener que poner el foco en otras cuestiones que tienen que ver con la materia, con lo económico, la super crisis económica que se va a desatar sobre el mundo, y esto no nos podemos hacer los distraídos, no hablo solamente de Argentina, lo digo a nivel global, y lo dijo el otro día también Elsa, sí, bueno, entonces hay que ir a lo básico, y pensar, colapso, el colapso es importante, porque viste, es esta frase de Jung, que la pusimos en el taller de, bueno, no la puedo buscar ahora, pero, a ver, la voy a buscar, que es, ¿no?, descendiendo al infierno puedo ir hacia la luz, que bueno, era lo que decías. Claro, sí, hay muchas frases de este estilo, solamente poniéndolas, como es del loto también nacen las flores, o algo así, como el trabajo de Hércules, que pone la rodilla en el barro, en el barro para matar a la hidra, ¿no?, sí, y ahí llevarla hacia la luz, pero bueno, estamos, digamos, en esa situación, y también me parece que estos eclipses, el de sol, sí, va a ser muy potente, y sobre esto vamos a hablar en diciembre, y se ve, desde el sur de Argentina se va a ver, hay que estar alertas a estas cuestiones, Géminis nos va a hacer preguntar, por ejemplo, ¿a quién le sirve que yo vaya a la oficina 12 horas por día? ¿A quién le sirve ese modelo? ¿A quién le sirve que yo, no sé, no pueda abrir mi saloncito de pilates, porque tengo cinco camas una al lado de la otra? ¿A quién le sirve? ¿Por qué yo, después de haber trabajado en mi casa bien, con el teletrabajo, ahora tengo que volver a marcar tarjeta en la oficina? Estos son cuestionamientos básicos que nos vamos a ir haciendo y que toda la humanidad se va a ir haciendo. A ver, ¿por qué frente a una pandemia un virus, Plutón, una amenaza, como si fuera una guerra, ¿no?, el virus que amenaza, la respuesta fue el encierro y no otra cosa. Y después de todos estos meses de encierro seguimos con el virus y con más casos y con todo igual. A ver, pero esto no es solamente de acá, en el mundo pasa lo mismo. Sí, lo que es interesante, porque están entrando todos en Panic Attack, cuando hablaste del colapso, ¿ok? Entonces, vamos un poquito acá, vamos a, vamos a entrar, vamos a entrar a algo importante, ¿sí? Centrense, todas las personas que nos están escuchando, que se centren, inhalen y exhalen y vuélvanse a arraigar, ¿sí? para que, este, digamos, toda esta información, especialmente la última, este, eh, digamos, opere, ¿no? Hacia, hacia una construcción que hay que hacer y no hacia destrucción, ¿ok? Eh, se dice que ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen al infierno, esa es la frase de Jung, ¿ok? Hermosa, hermosa. Entonces, este, eh, si cada persona se contacta con la vida, con la vida y su abundancia, ¿sí? Eh, digamos, y no resonás en, en el colapso, ¿sí? Sino que el colapso es algo que sucede, pero vos estás en resonancia con la vida, lo vas a vivir completamente diferente. ¿Ok? Porque te vas a ver con salud, vas a operar, vas a crear, ¿sí? Mientras, si vos te quedas atrapado en el horror, bueno, entonces, vas a tener horror. con el pánico y con el miedo lo único que hace es no poder pensar con lucidez, el pánico y el miedo son emociones. Crear, crear, no que pensar, crear, crear. Bueno, pero tampoco te dejan mirar objetivamente nada, porque estás como tomada por esa emoción. Me parece que hay que entender que el objetivo o que la conciencia focalizó durante todo el 2020 un virus, pero no lo otro. Y lo otro lo vamos a empezar a focalizar a partir del año que viene, eso estoy diciendo. con también la consecuencia que puede ser que después de las vacaciones y de este Júpiter tan optimista que nos vamos todos a la playa y vamos a divertirnos, que suceda, puede suceder, yo no lo estoy vaticinando ni lo estoy rubricando, pero puede suceder también que tengamos una nueva ola de COVID en el 2021 después de las vacaciones tal como sucedió en Europa. No se puede descartar, digamos, descartar esto o pensar que ya está todo solucionado me parece que es muy naif. No, sí, claro que es muy inocente, muy inocente, de mucha inocencia, sí. O de ganas de pasarla bien, esto es muy sagitario también, tengo tantas ganas de pasarla bien que, ¿sabés qué? No me importa, me voy igual, hago esto, hago lo otro, bueno, háganlo con precaución, tengan sus precauciones. Sí, absolutamente. Bueno, viste, hay que trabajar, viste lo que pasó, ¿no? Cambió la frecuencia del vivo cuando entró lo del colapso, ¿no? Entonces, es interesante lo que pasa frente a una realidad, ¿no? Cuando yo tomo la realidad tal cual es y yo a partir de mí puedo crear, ¿sí? o me puedo quedar atrapado en algo que está pasando y no poder hacer una, digamos, un camino o algo de, una vida de superación. Porque una de las cosas que sí yo anoté en el audio que mandaste a la comunidad es que hablaste de superación. Sí, porque Sagitario lo que busca justamente es el sentido a todo, ¿no? Entonces, después del colapso, porque esto es innegable, esto ha sucedido en el mundo, hay muchas estructuras que se han caído, hay trabajos que ya no existen, no que no existe que me despidieron, sino que el trabajo que yo hacía ya no existe más o no se hace más, esto también ha sucedido. Sí. Después de todo eso, Sagitario, o el Sol en Sagitario, nuestra conciencia va a querer entender por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido del derrumbe de lo hasta ahora conocido? ¿Cuál es el sentido del derrumbe de este viejo orden? ¿No? ¿Por qué sucedió esto? Ahí tenemos que ir también a respondernos esas preguntas. Entender por qué a la humanidad le sucede esto. Y entender también cómo hemos sido, no sé si oprimidos es la palabra, pero cómo hemos sido tal vez dirigidos por nuestros líderes frente a tamaña situación. Si se eligieron las mejores opciones, si se hizo todo lo que había por hacer, si hubo cosas que no se hicieron. O sea, de pronto nos enteramos con una pandemia que no hay respiradores, o que no hay camas, o que no sé qué, o que no sé cuánto. O sea, estamos eligiendo a nuestros gobernantes para que nos representen, para que nos dirijan, para que nos guíen en un rumbo, y la respuesta que a todos los líderes del mundo se les ocurrió como medida fue el encierro y cada 15 días te renuevo el encierro, cada 15 días te renuevo el encierro. Realmente, yo entiendo que las cuarentenas sirven en épocas de pandemia, y esto no lo digo yo, lo dicen los libros, pero es más antiguo que no sé qué. Pero tiene que funcionar como una válvula, ¿no? Encierro, abro, dejo que la gente saca, bueno, hay más casos, se vuelve a encerrar, pero no, ocho meses, un año sin clases, ocho meses, todo cerrado. ¿Qué es esto? Y esto, digamos, la luna en Géminis, este eclipse de luna en Géminis, hace que yo ya no me coma la galletita de que esto lo hacen por mí para cuidarme a mí. O sea, la coerción de dirijo tu vida, dirijo, te cierro todo, te cierro el trabajo, te hago perder la pizzería, no sé, la casa de Pilates, lo que sea, por el bien común, me parece que ya esto, hay que buscarle una vuelta de tuerca, no me podés coercionar con el bien común. Bueno, eso es lo que pienso yo, pero, digo, me parece que estas lunaciones sirven para, este eje nodal, Géminis, Sagitario, sirve para esto, para empezar a pensar. Hay que dejar que pase, o sea, todo lo que sucede conviene, para mí es, esa frase ha sido, este, porque todo, todo tiene esta irrupción de conciencia, ¿no? No podés, no puede haber una irrupción, o sea, no puede haber un movimiento de conciencia si no hay irrupción, ¿sí? Si no hay un movimiento, ¿eh? Entonces, todo lo que nos está pasando nos está moviendo en todos nuestros cuerpos, ¿no? Y nos está despertando también, ¿no? Entonces, todo lo que pasa es despertar, despertar, ¿no? Exacto, exacto. ¿Vos te acordás de la foto, bueno, la foto, la foto de Trump tomando lavandina en televisión? Ah, no, eso no, no, porque yo no veo, Bueno, estas cuestiones, estas cuestiones nos tienen que hacer reflexionar como humanidad, o sea, y Estados Unidos que tuvo una altísima tasa de muertos y de infectados porque tipo decía, no, y en los mismos que Gran Bretaña, no, esto, acá no pasa nada, ya nadie sabía qué hacer. Esto es un colapso realmente importante de las clases dirigentes, es un colapso de las instituciones, a esto me refiero, acá y en el mundo. Sí. Entonces, esto lejos de darnos miedo nos tiene que hacer reflexionar. Exacto. Exacto. Bueno, Gabucha, ¿algo más? No. Dios mío, yo quería poner, quería poner una frecuencia. Ahora pone imagen. No, puedo porque me quedé sin internet, yo estoy, gracias, estoy con los datos, pero estoy sin wifi, entonces iba a poner una frecuencia para que la gente se fuera poné, pone, 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 bueno, pone, pone, anda, poné. Acá hay una chica que dice que es docente y que suplica que no se vuelva al sistema educativo tal como lo teníamos para poder tener la oportunidad de crear un nuevo modo de educación, yo estoy de acuerdo. Y sí, todo tiene que ser diferente y eso va a tratar el 2021 porque Urano este año lo tuvimos muy olvidado pero el año que viene Urano va a estar haciendo cuadratura con Saturno todo el año. Los límites Saturno versus la libertad Urano. Entonces, bueno, vamos a estar viviendo ese tipo de energía. Ok, este, bueno, no puedo poner nada, no puedo poner música, les cuento. Porque puedo poner otra música. Poné lo que quieras, lo que te resuene. A ver, a ver acá si entra acá, vamos a ver si no, estoy sin conexión en mi computadora así que no puedo poner nada. Bueno, gente, a ver, creo que hacemos un repaso. Como quieras. Bueno, despierta Neptuno para que escuche la conciencia, ¿sí? despertar para aprender, decías Gabucha, en flexibilidad y en adaptabilidad. En algún momento vamos a estar con la conciencia, despertando conciencia y las creencias viejas, memorias de dolor, bueno, todo eso va a estar, ¿no? va a estar en confluencia con el despertar de la conciencia. O sea, te vas a empezar a dar cuenta que hay ciertas formas de que pensabas que ya no van más. Otra cosa interesante que me pareció que, bueno, dijiste todo, muy interesante, pero que me pareció también muy bueno que cuando estás en confusión, cuando te ves atrapada en alguna emoción o atrapado en algún en algún pensamiento o confundido, bueno, que vayas a la voz de, a la voz interior, que pidas ahí mucha ayuda a tus guías, a tus ángeles, no sé, llama, no sé, a lo que cada uno convoque, ¿no? A la Virgen, no sé, para a vos mismo, a tu voz interior para que te guíe. Es muy importante la guía interior en esta etapa, ¿eh? Bueno, el propósito, te va a aparecer, el propósito va a haber cambio de rumbos, ¿no? Época de transición. Qué interesante esto, Gabucha, época de transición, porque viste que en la época de transición a mí me pasa que estoy, viste, terminando cosas, armando cosas nuevas, lo nuevo y lo viejo, entonces, tenés que tener mucho cuidado energéticamente en la etapa de transición, porque a veces te vas de boca con ciertos aspectos que todavía no terminaron de bajarse o de construirse, que están en construcción, entonces, hay que, la energía, hay que ordenarla, ¿no? La transición es una etapa inquietante, es como cuando querés hacer pie y estás en el mar o en una piscina y no sabés dónde está el fondo, entonces decís, bueno, tengo que llegar a la orilla porque no veo el fondo, tengo que llegar hasta ahí y quiero sostenerme de algún modo, las transiciones son también muchas veces etapas de vacíos, ¿no? De vacíos de certezas, de vacíos, bueno, de desapegos también, ¿no? Donde solté algo y todavía no llegué a donde tengo que ir y estoy en esa etapa en el medio, es muy incómodo. Es muy incómoda, sí. Muy incómodo. Bueno, estamos atravesando eso, ¿no? O es hasta marzo, por ejemplo. Mira, yo creo que cuando el trumbirato ya se empieza a desarmar el 21 de diciembre y Júpiter y Saturno pasan a Acuario, que es el signo de la libertad, de las redes, de la gran creatividad regido por Urano, estamos arribando a un buen puerto, estamos arribando a una buena orilla. Ok. Estamos saliendo para entrar a signos de aire. Ok. Ante esta situación de transición, ¿vos qué recomendás? ¿Qué recomendás? ¿Tomar las decisiones más? Hay decisiones que tenemos que tomar, si tenemos que tomar decisiones, porque bueno, justo tenemos que tomar una decisión, se tomará. Pero si estoy con un Neptuno que está por despertar y estoy con un eclipse que me va a eclipsar y después voy a ver, yo hasta hasta fin de noviembre estaría mirando con cuatro ojos todo lo que tengo que hacer, pensando dos veces lo que tengo que decidir, reflexionando mucho sobre mis decisiones. La vida no se detiene por un eclipse, la vida no se detiene, o sea, si tengo ya una cirugía programada, no se detiene la cirugía por un eclipse ni por nada. Hay cosas que hay que hacer, pero tengo que estar lúcida. Ok, bueno, lógicamente etapa total de autoindagación, observación e investigar para descubrir la verdad que se oculta detrás de lo aparente, ¿no? O sea, viene esto de ponernos todo con el sacapuntas, bien afilados las puntas de los lápices, empezar, ¿no?, a hacer este trabajo de autoindagación. Sí. Mucho trabajo, o sea, vienen también los trabajos en red, ¿sí? Eso para el 21, sí. Sí. Bueno. Y también estar con el de al lado, a eso sí, te referís a eso, porque Géminis es lo que tengo al alcance de la mano, ¿no? Mis hermanos, mis amigos más íntimos, mis colaboradores, hacer cosas con esto, ¿no? Sí, exacto. Géminis también, y te dice el Nodo Norte, te dice, en Géminis, no te vayas a Estambul de vacaciones, bueno, andate a Córdoba o andate, no sé, a Luján, no sé, digo cualquier ingeniero, Maywit, no sé. Andate cerquita. Sí. Es Géminis. Bueno, después, esta frase espectacular que es ejercer nuestra libertad para decidir, me encantó esa frase. Bueno, y entre medio de todo esto, gente, las emociones van a estar tomando, tomando mucho lugar, ¿no? Así que hay que trabajar mucho con las emociones, salir de las tensiones laberínticas, ir al... Del rudo mental. Sí, del rudo mental. Y, bueno, y entre medio de todo esto, descansar, hacer yoga, alimentarse bien, esto del cuerpo, mente y espíritu, porque vamos a necesitar mucha energía para esta etapa, ¿sí? Quiero decir también que lo dice Nano Tone y lo dice Elsa, que, digamos, vamos a estar cursando varias dimensiones a la vez, ¿sí? Entonces, cuidado con esto, ¿no? Con las dos... O sea, cuidado, ¿qué quiere decir? O sea, por ahí mucho caos, ¿sí? Mucho caos, pero por abajo, o sea, por abajo, o por... En la otra polaridad, mucha abundancia, mucha vida, mucha divinidad, mucha... O sea, todo esto que hablábamos recién, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar, ¿no? Hay que estar... Este... Bien... Eso me gusta, lo que... Eso está muy bueno, porque el caos también puede estar afuera, afuera puede haber mucho caos, pero yo tengo el poder de volver a mí donde nada, todo está como inmutable, ¿no? Exacto. Puedo volver a mi ser donde es inalterable y recobrar mi equilibrio en mí. Exacto. No mirar afuera todo el tiempo, sino recobrar el equilibrio en mí. Por eso está también este despertar de Plutón, que yo digo que acompaña este movimiento, acompaña con esta sensibilidad, esta transición que estamos viviendo. Sí. Exacto. Así que, bueno, divino, hicimos esta síntesis maravillosa, ¿eh? Bueno, sigue la maestría, ¿eh? Sigue la maestría. Sigue la maestría. ¿Eh? ¿Algo más? No, mi amor, ya me parece que hablé de más también, así que... Este... No, no. Tenía un poco dibujada la carta de Argentina y algo sobre la carta de España, pero lo dejamos para otro momento. Sí, me parece que sí, Gabucha. Sí, 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 sí. Colapso, entró algo como... Entraron todos a resonar con mucho miedo, entonces, este... Sí. La energía ya volvió otra vez a estar más enfocada, más, ¿no? Este... Todo lo que tiene que pasar, va a pasar más allá de cada uno de nosotros, este... Y, bueno, y entregarse a lo divino. Es una etapa también, yo lo digo por experiencia personal, es una etapa donde realmente cuando uno se entrega a algo mayor, hay mucha bendición ahí. Entonces, no quedarme con cuánto lleno está el vaso, sino lo que ya tengo, ¿no? Que es vida, vida. Entonces, bueno, yo creo que es importante que la vida vuelva a cotizar en bolsa, en todo sentido. Y la vida con todos los derechos que nos merecemos, con todo. Sí, pero en la vida están... O sea, yo lo estoy diciendo en el sentido espiritual y en el sentido... Sí, yo lo estoy diciendo en el sentido mundano. Yo lo estoy diciendo en el sentido de frecuencia, ¿sí? Sí. Es eso, ¿no? Estar en la vida, decidir estar en la vida, es realmente de una fuerza y de una pureza, que es a lo que cada uno va a tener que elegir, ¿sí? ¿Dónde me paro? ¿Y cómo me paro ante esto? ¿Sí? Todos los días pregúntate, ¿cómo me paro ante esto? ¿Qué hago ante esto? ¿Qué me viene a decir esto para mí? Y bueno, y vas a ver que de a poco vas a estar activada, esto es lo importante, ¿no? Activada desde adentro. Todos los vivos que vamos a hacer, que estuvimos ayer con Agos trabajando, vienen con toda esta resonancia, ¿no? Animarnos, ¿no? A tomar nuestras vidas. Es importante volver a tomar la vida. Uno, ¿está en la vida? Si estás atrapado, no. Interesante eso también, en darse cuenta qué es lo que te va atrapando, ¿no? Que pueden ser muchas cosas. Claro, claro. Puede ser el miedo, puede ser, no sé, no me quiero dar cuenta, ay, no quiero ver esto, justo ahora me dicen esto, que yo estaba por irme de vacaciones. Bueno, hay muchas cosas. Sí. No ver o no querer ver también es una forma de estar atrapado. Exacto. Es. De vivir en un sueño, de vivir en un sueño, de vivir en otra realidad. Exacto. Exacto. Bueno. Gracias, Babucha. Nos vemos. Gracias, mi amor. Bueno, mañana nosotras tenemos encuentro maravilloso. Mañana tenemos un encuentro así muy de comunidad. Así que mañana tenemos un día de celebración, de estar en este lugar donde todas hacemos vida, con lo que somos, con lo que tenemos, y con esta inmensa intención de crecer, de evolucionar, ¿no? Este, de tomar toda la oportunidad que tenemos ahora. ¿Eh? Así que, bueno, besos a todos. Una linda noche. Besos. Fresca acá en Buenos Aires. Un beso a todos los que nos escuchan después. Este, los vivos de Gabucha, los miran un montón de personas. Este, así que, bueno, este, que la verdad, bueno, que esto, ¿no? Este, ilumine y alumbre, este, la vida de cada uno. Esa es la idea. ¿Eh? Bueno. Bueno. Muchas gracias. Chao, mi amor. Nos vemos mañana. Nos vemos. Chao, linda. Besos a todos. Chao. Besos a todos. Besos. Chau.